Bienvenidos creyentes amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno esta vez vamos a ver como optimizar tu computadora al 100% o si no al 100% si te va a dar, si vas a notar la diferencia con todos estos pequeños pasos que te voy a dar a seguir ojo, si tu computadora tiene 2 GB de RAM y es un procesador, tiene un procesador Celeron pues no, también no pidas mucho, ojo, esto va a ser para que optimices a casi el 100% de como debería de estar de fábrica tu equipo un ejemplo, si tu de fábrica cuando lo compraste abrías Chrome y al medio segundo ya te abría, ahorita a lo mejor ya te abre a los 5 segundos pues a lo mejor con estas modificaciones y cosillas que le vamos a hacer te va a abrir a los 2 segundos al segundo, no se, depende un poco de tu computadora, ok, lo recomendable para hacer la optimización es hacer un formateo desde cero pero nosotros vamos a tratar de hacer lo posible por rescatar el sistema operativo y no formatearlo, yo es lo que más les recomendaría hacer un formateo limpio desde cero, de hecho podemos hacer la prueba después con otro equipo para que ustedes vean como funciona pero bueno, vamos a ver los pasos que tenemos que seguir para poder hacer una optimización buena y bueno, lo primero es, vamos a ponerle la tecla de Windows más R y nos debe de aparecer esta pantallita que dice ejecutar si no te aparece o no me entendiste cual es la tecla de Windows o no supiste como apretarlo podemos abrir lo que es el navegador este y escribir ejecutar nos va a aparecer lo que es esta aplicación que es exactamente la misma ok, vamos a escribir como tenemos ahí temp tmp le damos enter esta es una carpeta donde se guardan archivos temporales como vemos yo tengo poquitos porque ya elimino yo regularmente me pongo a eliminarlos y le vamos a dar control e seleccionamos todos le damos en eliminar o clic derecho y eliminar algunos archivos ojo, algunos archivos no te va a dejar eliminarlos porque están en uso o sea, esto es este si tú abres, no sé, Excel te va a crear un archivo temporal aquí si abres Word te va a crear un archivo temporal aquí si abres otro archivo de Word te va a crear otro archivo temporal un PDF el navegador de Google Chrome no sé, cualquier programa que tú abras te va a generar archivos temporales archivos temporales si nunca has limpiado los archivos temporales puede que tengas 10, 15, 20, 50 mil archivos 50 mil carpetas que tienen 20 mil archivos y es un atascadero de basura que se va generando ahí se va generando, se va generando y eso te va a generar que entre más lleno esté el disco duro menos es el procesamiento que tiene el disco o la capacidad del procesamiento vean, ahorita se me están generando demasiados vean, o sea y me los va creando ahorita mismo entonces simplemente le damos control e suprimir vean algunos ya los elimina por defecto le damos aquí le damos omitir y te los va eliminando porque algunos son del momento o sea les digo las aplicaciones yo ahorita tengo abierta esta aplicación que es de Camtasia Studio y me las va eliminando ok volvemos a abrir lo que es la aplicación de ejecutar y en vez de escribir temp nada más vamos a escribir por ciento temp por ciento así como lo tenemos en la pantalla le damos a aceptar y esta es otra carpeta donde igualmente se guardan archivos temporales unos son de programas y otros son creo que de archivos como no sé el navegador puede ser este pero en este vean un ejemplo aquí este que dice camrec0 es el de Camtasia este es el único que creo que no me lo va a eliminar vale acabo de abrir otra carpetilla este es el único que creo que no me va a eliminar le vamos a dar a omitir y vale nada más no nos dejó quitar dos pero como pudieron ver eso te va a quitar o te va a liberar un espacio bastante bastante grande en el vamos a vaciar una vez que ya lleguemos a hacer esto eliminamos los archivos de la papelera de reciclaje para eliminar todo ok ya que tenemos los archivos temporales eliminados vamos al siguiente paso tú cuando instalas un programa no todos pero la mayoría o algunos un ejemplo Team Beware Discord no Team Speaker no Discord y Team Beware son un claro ejemplo de esto estos programas cuando tú los instalas al momento de que tú apagas tu equipo y lo enciendes se ejecutan al momento de que tú prendes Windows o accedes a Windows entonces eso te consume recursos porque a lo mejor tú ni lo quieres ocupar Skype es uno de ellos tú ni los quieres ocupar tú a lo mejor nada más lo ocupas una vez a la semana pero siempre te van a estar consumiendo recursos entonces lo que vamos a hacer es apretar la tecla de Control la tecla de Alt la tecla de Suprimir y nos va a mandar a esta pantalla o a una pantalla no sé si aparezca en el video es que como entra otra pantalla se puede decir y vamos a abrir el administrador de tareas no sé si desde aquí administrador de tareas sí desde aquí lo podemos buscar fácilmente y nos va a abrir esta pantallita de aquí ok una vez aquí vamos a ir donde dice inicio y como podemos ver aquí yo tengo algunos programas algunos ya me puse a eliminar demasiados programas que se ejecutan al inicio de Windows un ejemplo este de Epic Game Launcher yo acabo de prender mi equipo y el programa está aquí está aquí no lo quito porque se me va actualizando Fortnite algunos que otros juegos por eso no lo he quitado pero un ejemplo Discord si lo tengo deshabilitado porque a cada rato me llegaban me llegaban los mensajes de Discord en este servidor pasó tal en este servidor esto en este servidor aquello este era un programa de criptominería que igual se ejecutaba al momento entonces lo deshabilité y programas así no sé por qué aquí no me está apareciendo el de vean un ejemplo el de Xbox también se ejecuta al momento de que tú inicias Windows todos estos programas son inútiles para que se inicien con Windows y le quitan potencia al sistema entonces los deshabilitamos y problema resuelto el equipo va a funcionar un poco más rápido y vas a tener los programas ahí si tú quieres ejecutar Discord sin ningún problema puedes ejecutarlo puedes venir le das doble clic lo ejecutas lo trabajas y cuando no lo quieras vienes en la pestañita de aquí le das clic derecho salir y perfecto ok no hay ningún problema entonces debemos de hacer con estas dos cosas ya nuestro sistema ya va a funcionar un poquillo más rápido ok otro paso a seguir para que el sistema funcione un poco más rápido vamos al menú de Windows o a esta pestañita apretando la tecla Windows y ponemos panel de control vamos a esperar que abra una vez aquí en panel de control nos vamos a ir a sistemas y seguridades si a ustedes les aparece de esta forma simplemente tienen que darle clic aquí y donde dice categorías nos vamos a sistemas y seguridades nos vamos en la parte de abajo donde dice desfragmentar y optimizar las unidades ok aquí yo tengo particionado mi disco es un solo disco duro pero lo tengo particionado para guardar algunas este algunos archivos que no quiero que se guarden directamente en el sistema o sea quiero por si se me daña el sistema tener esas particiones de recuperación para mis archivos entonces vean aquí dice cero en teoría todos están funcionando óptimamente pero le vamos a dar optimizar aquí ya te lo analiza le damos optimizar a la segunda a la tercera y a la cuarta que la que más debe de importar es en donde se encuentra tu sistema operativo que es en C que es el que más se va a tardar y bueno ahí me dice cero por ciento fragmentado cuando tu disco se desfragmenta es porque los discos mecánicos que son los que utilizamos los normalitos los cuadraditos hay unos discos que ya aparecen memorias flash que esos son discos de estado sólido esos ya no se fragmentan los de estado los mecánicos como estos los discos se pueden ir separando un poquillo entonces al fragmentarlo como que juntas bien haces que todo todo el disco vuelva a estar como originalmente debería de estar y debería funcionar perfectamente muy bien entonces vean ahorita ya lo está está reubicando vean aquí justo aquí lo dice reubicando porque está acomodando las partes mecánicas del disco por lo que yo sé no sé si esté correcto pero por lo que yo sé es esto y esto te va a dar un funcionamiento todavía aún mejor del disco lo estás activando muchísimo mejor vamos a darle windows pause para ver las especificaciones de mi equipo ojo no vas a a querer que un equipo con 2 gigas de ram y un sistema de digo y un procesador corey 3 de tercera generación te corre un windows 10 así y le metas fortnite cuando no tienes una tarjeta gráfica y cosas por el estilo le quieres meter halo gta no sé algún juego que no te va a correr mi computador tiene un corey 5 de quinta generación con 8 gigas de ram salió de fábrica con 4 yo le metí otros 4 y el equipo está funcionando bastante bastante bien yo tengo mi licencia activada es un windows original y ojo también vamos a administrador de dispositivos si quieres que tu equipo funcione correctamente tu disco funcione correctamente debes de actualizar lo que es el firmware esto ya es un poquillo más técnico pero esto te va a servir bastante bien vean aquí dice paso 4 0 desfragmentado ok aquí vamos a minimizar esto porque no se ve toda la pantalla completa este ok aquí creo que si se alcanza a ver ok vamos a google y una vez que ya estamos aquí en google un ejemplo mi equipo es una es una asus este x 45 la si no estoy mal x aquí me lo me lo dice x 45 5 la vamos a lo que es drivers le ponemos la palabra drivers y nos va a mandar a la página o sea deben de entrar a la página del fabricante un ejemplo aquí me manda la página de asus el firmware regularmente es para el control es un controlador que hace que el disco sólido o duro funcione un poco mejor entonces nos vamos a controladores un ejemplo este es mi caso aquí seleccionamos mi mi producto que sería este seleccionamos mi sistema operativo que es un windows 10 de 64 bits bios el bios también ese no no hay que meternos con ese nada más sería buscar el firmware si es que lo llega a tener si no lo tiene un ejemplo este no no me lo está mostrando aquí no hay problema sin problemas no se lo puedes actualizar hay equipos que son hp este no sé el bu este no sé 440 g5 y simplemente ponemos igual drivers y nos va a mandar a la página de hp o sea vean simplemente ponerle drivers ver que sea la página del fabricante y descargamos lo que son los controladores para que el disco esté funcionando correctamente también sería descargar los del procesador y los del y también descargar no sé por qué la cámara dejó de grabar lo bueno que el programa de aquí no dejó de grabar esta cosa sigue grabando nada más dejó de grabar mi cara yo seguía hablándole a la cámara y no me estaba no me estaba grabando me siento muy tonto al haber estado así pero bueno como vemos esto está funcionando esto está desfragmentando una última cosa y pero no por eso menos importante un antivirus mucha gente bueno yo realmente no le instalo antivirus a mi equipo ahorita le acabo de instalar uno porque me puse a descargar muchos 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 programas para probar este el video el video anterior de las capturadoras de un dispositivo android a tu computadora me puse a descargar demasiados programas para probar a ver cuál era de los mejores fueron los dos únicos programas que en verdad encontré que sirven vean de hecho aquí tengo wondershare mirror go funciona pero no me detectaba mi dispositivo entonces no me sirvió entonces me puse a descargar bastantes programas y se alentó de hecho me causó daños en mi red wifi tuve que hacer borrar controladores instalar cosas porque no quería formatear mi equipo entonces te instalas algún antivirus haces un ejemplo vamos a abrir este a ver si ahorita abre de hecho ni siquiera lo tengo activado vean me está pidiendo que lo active vamos a analizar la pc y le daríamos un análisis profundo no un análisis de áreas críticas no un análisis personalizado un análisis profundo donde se donde analice todo absolutamente todo con estos pasos tu equipo debe de estar funcionando pero perfectamente un ejemplo vamos a abrir el administrador de tareas y vamos a ver aquí en archivo vamos a ver bueno vamos a hacerlo un poquito más pequeño pero a la vez más grande que no ocupe toda la pantalla pero aquí un ejemplo ustedes pueden ver que mi gpu mi cpu está ni siquiera llega al 40% o sea está en el 24% y realmente estoy ocupando muy poco del ahorita el disco está elevado porque lo está desfragmentando o sea está trabajando bastante pero el disco regularmente mi disco está en 5, 10, 15, 20 30% no sobrepasa esto mi memoria RAM está al 32% no estoy ocupando ni siquiera 4 GB de RAM o sea estoy ocupando 2,5 3 por mucho entonces debemos de realizar estos pasos para nosotros poder tener el mayor aprovechamiento de nuestro equipo y creo que esta cosa ya dejó de grabar otra vez mi rostro no sé si ya no tengo memoria o qué es lo que está pasando por qué no dejó por qué dejó de grabar más bien pero con esto podemos tener el mejor aprovechamiento de nuestro equipo y espero que les haya servido en verdad espero que les sirva bastante a mí me sirve bastante hacer esta limpieza periódicamente esto lo deben de hacer periódicamente cada mes cada mes y medio dos meses tres por mucho si no quieres formatear tu equipo cada dos meses está perfecto que lo hagas y en verdad te va a ayudar mucho para el rendimiento de tu equipo y bueno amigos esto ha sido todo nos vemos hasta la próxima adiós que lo hagas Gracias.